El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Tus hermanos, continuamos nuestra meditación sobre el Santo Rosario. En esta charla número 37, San Luis Guillermo Montfort nos aconseja cómo debe rezarse el Santo Rosario. Entonces, el Santo nos dice de rezar con atención, con devoción, lentamente, antes de empezar la oración, ponerse en presencia de Dios, que nos mira, que nos escucha, y presencia también de la Virgen Madre Nuestra. Proponerse la meditación de un misterio, por ejemplo, Jesús en agonía, dijimos, y pedir una gracia, una gracia, por ejemplo, la gracia de la perseverancia, la gracia de la conversión, la gracia de la pureza, la gracia de la humildad, etc. Y también, fijarse en los cuadros de la vida de nuestro Señor. Por ejemplo, Jesús crucificado, perdona a sus enemigos, hasta reza por ellos. Entonces, eso debe incitarnos a purificar nuestro corazón del odio, del rencor. También el Santo dice de no rezar con precipitación. No rezar con precipitación. Es importante esto. Hay gente que reza tan rápidamente como si fuera una mitralleta. Esto no tiene nada, no tiene sentido, esto no es correcto, no es correcto. Hace falta pensar en lo que uno dice. También el Santo nos dice de hacer como pausas entre las palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. También el Santo nos dice, Al principio, si rezas así, te costará hacer algunas pausas por la mala costumbre que tienes de rezar a toda prisa. Una decena dicha, así postamente, te será de más mérito que miles de rosarios rezados precipitadamente sin reflexionar, sin detenerse. Entonces, un misterio rezado con pausa, tranquilidad, atención, devoción, vale más que un rosario. El Beato Alano de la Rochen y otros autores, entre ellos San Roberto Belarmino, refieren que un buen sacerdote aconsejó a tres hermanas a quienes dirigía espiritualmente que rezaran devotamente rosario durante un año sin dejar de hacerlo ni un día para formar un hermoso vestido de gloria a la Sena Virgen, que esto era un secreto que había recibido del cielo. Durante un año lo rezaron las tres hermanas y el día de la purificación, al anochecer, cuando estaban acostadas, entró en el cuarto de ellas la Sena Virgen acompañada de Santa Catalina y de Santa Inés, vestida con un traje resplandeciente de luz sobre el cual estaba escrito por todas partes con letras de oro, Ave María, gracia plena. Dios, Ave María, llena de gracia. La reina de los cielos se acercó a la cama de la hermana mayor y le dijo, Dios te salve, hija mía, que tan a menudo y tan bien me saludaste. Vengo a agradecerte el hermoso vestido que me hiciste. Las dos santas que la acompañaban también le dieron las gracias y las tres desaparecieron. Una hora después volvió la Sena Virgen con sus dos compañeras, vestida esta vez con un traje verde, pero sin oro y sin brillo. Se acercó a la cama de la segunda hermana, le agradeció este vestido que le había hecho rezando su rosario. Pero como esta hermana había visto la Sena Virgen aparecerse a su hermana mayor con mucha mayor brillantez, le preguntó por qué. Le respondió la Sena Virgen, porque ella me hizo un vestido más hermoso rezando su rosario mejor que tú. Con atención, devoción, lentamente. Una hora más tarde, se apareció la Sena Virgen, la más joven de las tres hermanas, pero con un vestido viejo, sucio y hecho jirones. Y le dijo, hija mía, así me vestiste, te la agradezco. La joven, ya de vergüenza, le exclamó, ¿cómo, señora? Os vestí tan mal. Os pido perdón. El tiempo para haceros un vestido mejor, rezando mejor mi rosario. Y entonces desapareció la visión. La joven, sumamente afligida, refirió a su confesor todo lo que había pasado y éste la animó a rezar durante un año su rosario con más perfección que nunca y así lo hizo. Al cabo del año, el mismo día de la purificación, la Sena Virgen, siempre acompañada de Santa Catarina, Santa Inés, que llevaba puesta una corona, vestida esta vez con maravillosa vestidura, se les apareció al anochecer y les dijo, estad seguras, hijas mías, que obtendréis el reino de los cielos. Mañana entraréis en él con gran alegría. Respondieronle las tres hermanas, preparado está nuestro corazón, querida señora nuestra, preparado está nuestro corazón. y desapareció la visión. Aquella misma noche se sintieron enfermas, llamaron a su confesor, recibieron los últimos sacramentos y le agradecieron la santa práctica que les había enseñado. Después de completas, la última oración del día que se hace en la noche, se les apareció de nuevo, de nuevo, la Sena Virgen, acompañada de gran número de vírgenes almas santas, hizo vestir las tres hermanas con unas túnicas blancas y así vestidas murieron mientras los ángeles cantaban. Venid esposa de Jesucristo a recibir la corona que os ha sido preparada en la eternidad. Aprende varias verdades de esta historia, dice San Luis, cuán importante es tener un buen director espiritual que inspire santas prácticas de piedad y especialmente el santo rosario. Dos, cuán importante es rezar rosario con atención, devoción, lentamente, pensando en lo que uno dice. Tres, cuán benigna y misericordiosa es la santa virgen para con aquellos que se arrepienten del pasado y se proponen proceder mejor en el futuro. Cuatro, cuán liberal es, es decir, generosa es en recompensar durante la vida, en la hora de la muerte y en la eternidad los pequeños servicios que le hacen, se le hacen con fidelidad. Entonces el santo nos dice de rezar el rosario con pureza de alma, rezarlo con atención, meditando, pensando en lo que nos dice, en los misterios, rezarlo de una manera pausada, lentamente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hacia la tierra, como en el cielo, etc. Después el santo nos dice de rezarlo con modestia y rezarlo en común con dos coros, unos dicen, los demás contestan, rezarlo también con confianza, humildad, rezarlo con confianza y con humildad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!